Llenos de esperanza, disfrutando la paz en alegría y unión familiar, este fin de semana cientos de familias visitaron los altares dedicado a la Inmaculada Concepción de María, ubicados en la avenida de Bolívar a Chávez. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena preparó con mucho amor el altar a la Virgen María, el cual deja maravillados a los visitantes. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación Marena.